Y ves el letrerito y no No, ni querés estar cerquita y no ya empecé A ella le importaba nada Entré volando ¡Este loca! Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video Somos chuncanos, mi nombre es Dani Yo soy Javi y hoy vamos a reaccionar Por primera vez a monólogos Sin propina Uy, como lo pidieron esto Lo pidieron un montón, hicimos un pedacito de donde estaba Chicho Arias Haciendo un par de monólogos de él Pero ahora parece ser que es como, no sé si es un programa es un gozo completo me parece claro, creo que son tres ellos y vamos a ver a los tres bueno yo estoy tirando data a corroborar uno es Chicho, los otros dos no los conocemos el otro es Frank el Flaco que nos pidieron un montón de veces y después no me acuerdo así que vamos a conocer gente queremos conocer gente nueva vamos a salir de nuestra zona de confort de mirar ahí y a veces uno como que se acostumbra a mirar lo mismo y se relaja y yo que sé vamos a conocer gente nueva así que vamos a ver creo que es de Telemedellín entonces debía ser como un programa acá antes en la tele ponían alguno tipo a medianoche te acordás que estaba por ahí sigue estando como no miramos más cable claro, por ahí sigue estando y esto me da la impresión que es así bueno, veremos vamos a ver, vamos a ver si quieres apoyar el canal recordá que puedes hacerlo gratis suscribiéndote en el botón de acá abajo ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon en patreon.com barra chuncanos uno a veces pensaba ya sigo yo sigo yo que horror pero aprendí cosas muy bonitas gente muy buenas que yo creo que algunos también exploraron por ejemplo aprendí a vivir con mi mascota es muy ah listo me da la impresión claro me da la impresión porque es como que arrancó empezado esto bonito yo estoy haciendo hoy en día un año después de que llegó la mascota a la casa todo lo que había dicho en mi vida que no iba a hacer aquí hay perro y no se sube al sofá ni por el p*** ahora hay que pedirle permiso ay venga perla me vas a sentar en el sofá al que tiene mascota sabe y dice si que venga pero a la cama ni por el p*** yo me he visto como ay esa perra tiene frío cobijémosla y ella duerme cobijada y yo en un bordito así vea si uno no se mueve para no despertarla es un perro que puede dormir todo el día yo que desvélece y uno incluso le pide perdón como ay la desperté perdón yo decía no 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 salí a mirar a las 4 de la mañana y salgo dormido uno caminando con los demás ay la perrita pero lo peor gente es que uno a pesar de que tiene que recogerle la mierda toda la vida o sea uno se ve muy ridículo detrás de un perro uno dice es normal es ridículo pero yo la limpio le limpio el culo a la perra yo nunca había nunca había contemplado esa posibilidad no le estoy limpiando el culo a un perro por Dios bendito y se lo limpio con unos pañitos y un día le limpié el culo y yo eh que sentirá es el único momento en que se queda quieta eso tiene que ser muy bueno y me empecé a limpiar yo con pañitos también y eso gente les digo es otra sensación eso es otra vuelta mi vida cambió desde ese momento hay dos dos mauricios el mauricio antes de conocer los pañitos y el mauricio después yo soy otro ser yo ya sonrío usted me puede poner los argumentos que quiera de los pañitos y yo se los debato y dice ay no es que uno queda mojado sí pero antes quedabas cagajo el pañito lo estoy entendiendo las toallitas húmedas de los nenes ah no me fui por la rama pensaba otras cosas totalmente mal pensado mal pensado las toallitas húmedas los pan entendí palitos no pañitos a vos sos más bobo porque no tenés tiempo no entendí pañitos sino palitos pañitos de paño bueno yo ya me he ido porque loco yo ya no sé qué esperar de los chistes que van a hacer o sea ya la mente podrida tampoco voy a decir que se me volvió yo no sé si es mente podrida o sordera no sé las dos cosas tampoco voy a decir que se me volvió la mente podrida en un año porque es mentira la mente podrida ya está dentro de uno eso es como el que comenta y dice que uno se vuelve insensible o lo que sea no uno ya es insensible pero yo había entendido palitos entonces estaba tratando de no no pañitos como los pañitos de los bebés claro las imágenes que se me cruzan por la cabeza menudo que estás bobo Dani tenés más sentido los pañitos la gente tiene unos agüeros con los carros muy charros ustedes han visto que a veces hay gente que le cuelga por ejemplo en los taxis y eso un montón de santos al retrovisor que le cuelgan la virgen un escapulario y pues que a veces son como todos exagerados y uno dice marica eso no es como delegarle mucha responsabilidad a los santos es porque el que le pone eso como que esa es la tecnomecánica del carro como que la virgen no me va a dejar morir si nos matamos nos matamos todos pero porque embala la virgen o la virgen del carmen ahí y por lo menos te acuerdas que debe seguir existiendo yo cuando era chica mi papá ponía una calcomanía se usaba poner en el vidrio atrás una calcomanía de Jesús y Jesús venía de boca o de River ah venía así no independiente mi papá no sé si puso de River pero tenía una si mirá el sagrado de Jesús venía con cosas acá una mezcla una total falta de respeto y aparte una mezcla muy latinoamericana viste cuando dicen que es una falta de respeto que hablen de Dios y todo eso y que hagan un chiste y bueno pero que poner la calcomanía tras un auto con el coso que dice mi papá tenía pero me parece que no tenía ni de River nada tenía solo Jesús y después colgaban el rosario que nosotros teníamos colgado pura brochero en el 4K no sé si ahora lo tenemos también te acuerdas que teníamos colgado pura brochero ahora no tenemos nada colgado y la cintita roja ponían atrás sí eran costumbres se la ponen a carros viejos o sea carros que están vueltos mierda por ejemplo twingos por eso se la ponemos por eso se la ponemos al 4K la vienes del cambio la vienes del cambio es como sintiendo esa ruida el freno no este no le va a dar dejando al niño espere mi amor que no le hace nada al carro medellín colombia está rara las cosas están más caras están más más de la cuenta el otro día iba yo póngale cuidado a esto esto ya es descaro iba yo por por envigado la altura de envigado la avenida del poblado y vi una valla gigante donde que vendían apartamentos normal cierto pero cuando vi el precio fue cuando dije en en dónde estamos viviendo decía como si fuera un gangazo apartamentos oferta desde 1300 millones muchachos les tengo les juro que yo tuve que volver a mirar porque no serán 130 no 1300 millones desde 1300 millones como si alguien fuera en el bus y dijera ve está favorable claro ya lo tengo acá como que hiciera las cuentas yo tengo aquí 2000 y miento es que me devolvió no hoy no me da pero está favorable es el precio de enganche 1000 dice que desde 1300 millones o sea que que le falta un apartamento de 1300 para mí un apartamento de 1300 millones para mí para mí ponen el bus no dijo nada no dijo nada pero ya se notó lo que quería se alteró 1300 millones no sé si 4000 es un dólar y así viene con mayor 400 millones no sé cuánto no me hagas a sacar la cuenta pero es un montón de plata pero a veces pasa que te dicen desde tanto y vos decís desde tanto para quién es la pregunta un apartamento de 1300 millones muchachos un apartamento de ese tiene que uno abrir la llave de lavamanos y que salga whisky whisky ahí muchachos que tengo una reserva natural en la sala un bosque protegido alguna cosa tres esclavos cualquier cosa 1300 mira vea el cuarto útil de un apartamento de 1300 millones le tiene que cagar una volqueta como mínimo si no están robando que en el balcón pueda aterrizar aviones chiquitos el de Alejandra es cagarte alguna cosa así tiene que haber por lo menos iba a aterrizar por lo menos ella aterriza cuando dicen voy a cagar van a cagar ellos no es como un ser humano que no dice no pero yo alcanzo yo voy quien no pasó por esa claro no por más que se le diga no 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 le puede pegar una patada y ella cae y como si nada pasara lo mire que momento tan miserable verla una mierda de este tamaño en la mitad de un centro comercial al frente de un gran almacén toda la gente mirando y yo así sin bolsita Dios mío no tenía bolsa no tenía pañito no tenía nada dijo al vigilante amigo me puedes tener la perra un momentico no no puedo hermano me puedes comprar unos pañitos allá adentro no no puedo le voy a dejar eso no no puede amiga le tocó cuidarse sola amarré sola ahí al lado de la mierda a ella le importaba nada entré volando al almacén que no puedo decir el nombre que era como la ciudad del dólar entonces yo fui tan sí fui tan tan pañitos tan cogí los pañitos salí tan entré recogí llené la mierda de pañitos cogí todo pan los pañitos una chimba los pañitos tan a la basura limpié todo no pasó nada no trapié todo el piso del centro comercial con pañitos y me fui quedé con 200 pañitos acá eso no sirve eso no sirve perla vámonos vámonos nos fuimos y me fui dejé esos pañitos en el baño de la casa y se acabó el tema un día estaba acostado con mi esposa y empezó a oler como raro huele como a límpido huele raro sí huele raro pero qué es y mi esposa se paró a buscar qué es lo que huele y entró al baño y desde el baño me dijo guamor usted se limpió con nuestros pañitos yo sí esos son para limpiar el fogón eso es lo que vi en el tarro en el tarro así que se sacaba se está bueno así que van como tirando que no son tuc 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 todos seguidos me empuda no mentiras no puedo decir me empuda en televisión este chiste me voy a decir otra gente he visto que mucha gente le empuda si ve no lo he dicho y usted les empuda si ve a la gran mayoría a la gran mayoría de personas les empuda los carros de enseñanza si o que uno ve un carro de enseñanza y algo le da a uno eso no puede venir tranquilo sale feliz de la casa y ve ese letrerito y uno uno ni quiere estar cerquito y uno ya empieza y uno es como azarado y uno empujado y yo digo pero porque es ese odio como irracional sabiendo que todos pasamos por eso o sea es como tenerle rabia a un virgen no porque un papo al lado de un carro enseña como que le pasa el ladeado o sea es como es virgen no me uno velo allá motelando y vea vea me está así otra vaina que no entiendo he visto muchos videos en youtube porque cuando estaba buscando el último carro pues estaba mirando ahí como reseña a ver si es que tan bueno que hablaban del carro no se que y vi que muchos cuando presentan un carro abren la maleta y se mete el man allá y es que para demostrar que tanta capacidad tiene el baúl ese video me pareció muy raro pero cuando fui a comprar el carro el vendedor hizo lo mismo o sea llego y abrí es que vea esa maleta tan buena no se que es que vea como está y llego y se metió ahí y yo es que vea super práctica y yo yo marica pues si o sea cuando mate a alguien pues si ya para darme la siesta o sea me dieron unas ganas de hacer algo y yo dije ¿cuántos le caben? es como con el seguro del carro me dijeron es que mira este tiene cobertura a ocho peatones y yo ya veía alguien pagando no 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 a mi me da una rabia con la gente cuando manda mensajes de voz por whatsapp esta gente que no tiene claro muchachos si usted va a mandar un mensaje de voz por whatsapp tenga claro que es lo que va a decir esta gente que pone a dudar mientras manda el mensaje esta gente esta gente que se gasta horas y entonces uno como un bobo escuchando eso te mandan un mensaje así como hola adrián ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? espero que todo bien en la casa y además que es tan conchuda que le pregunta a uno en el mensaje que era lo que le iba a decir a uno que era lo que tenía que decir yo soy yo yo mando pocos mensajes de audio pero cuando los mando son así no, no por acá todo bien todo bien pues llover llover no ha llovido no ha llovido y al final al final a ver si vas a venir a la reunión muchachos yo soy escorpión yo soy rencoroso y yo le mando un mensaje de voz igual ve Vicky ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? ve que bueno tu mensaje mmm llover llover por acá tampoco espera un momentico ya ya no me colguen no me colguen que ya vengo voy pito unos fríjoles alguna cosa ve no va a alcanzar a ir a la reunión este es loca ah son ellos tres ¿cuál es el flaco? el flaco es el de anteojito ah ok quiero saber como se llama el otro y el otro dijo ahí adrián adrián parra algo así pues no importa ya nos van a comentar igual nosotros ya nos vamos a enterar lo primero que vamos a hacer después de mediar el video te enviéteros muy bien los tres si, si, si то otro tío uy mirá la cámara como que está ahí ¿qué pasó? se empañó del frío estaba empañado el frío mira se ve rarísimo empañado el frío o son mis santiapascantes no mirá estamos como en Londres habríamos estado todo el video así торов habríamos estado todo el video como Londres ¿qué pasó? mirá y así también ¿el frío qué hace? no es la cámara está empañada es la cámara que no quiere no quiere ¿qué pasó muchachos? Es que sos tan lindo que te desenfocás para que la gente no se desfocamos. Desenfocamos para que no se den cuenta que somos nosotros. Para que las chicas no se caigan aquí y desmayar. Caen, boom, así genera un efecto mariposa. Se caen todas las colombianas así. Claro, y China deja de ser comunista. Así que bueno gente, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Estuvo bueno así que tiraron. Nuestro primer acercamiento ahí a los monólogos sin propina. Cuántos programas, cuántas cosas que hay y que hubieron. Porque hay cosas que vimos que ya existen más. Así que bueno, dejen en los comentarios qué otros comediantes les gustaría que reaccionemos. Qué otros monólogos o algún capítulo especial de ellos. Porque está muy bueno. Eso es bueno, dejar algún capítulo especial. Usted digan, este es el que tienen que ver. Así que bueno gente, seguimos llegando hoy con este video. Espero que suscriban al canal, activen la campanita. Denle gusta al video, comenten que ese intercambio hace que crezcamos y nos conocemos más. Y nos vemos en estos días con un video nuevo. Chaito pues. Lo transporte de esos. Chaito pues. Gracias por ver el video.